¿Qué estrategias se toman en cuanto a la situación epidemiológica actual? Como todas las semanas, nos reunimos por el tema dengue para ver qué estrategias se toman en cuanto a la situación epidemiológica actual. Y hemos tomado la decisión de seguir trabajando fuerte en los controles de foco, en seguir haciendo el diagnóstico por SR, por ELISA. Estamos evaluando el valor del test rápido en el diagnóstico, presupuesto de un valor relativo, pero seguimos tomando la decisión de hacer el diagnóstico por ELISA, buscando el antígeno. Una reunión semanal de la estrategia de gestión integrada, donde se van analizando las estrategias que más sirven para el control, para que no sigamos aumentando en el número de casos de dengue, tratar de controlar la situación, aplicar diferentes estrategias de prevención. Es importante que toda persona que cumpla con la definición de caso, es decir, la presencia de fiebre y síntomas que acompañan, como cefalea, dolor de cuerpo, dolor articular, pueda hacer una consulta médica de manera oportuna. Y necesita tener un diagnóstico a través del laboratorio en esta instancia para poder confirmar o descartar. Y por otro lado, la consulta oportuna también va a permitir que el tratamiento sea adecuado, digamos, a la situación de cada persona. Este tipo de reuniones los realizamos con frecuencia semanal, participan de distintos sectores del sistema de salud, y bueno, vamos evaluando el avance de la epidemia, y cómo vamos a ir, bueno, vamos cambiando la estrategia también, en función de cómo se viene dando la epidemia. Se trata temas desde el punto de vista del trabajo en terreno, los controles de foco, dónde están ubicados los casos, también la situación epidemiológica provincial y de la región, y bueno, cómo vienen también desde el punto de vista asistencial. Recomendar a la población que se cuide, que use repelente, en los casos de transitar por algún lugar donde no hay seguridad de impedir el contagio. En segundo lugar, si hay síntomas de dengue, no automedicarse, solamente paracetamol, en el caso de tener síntomas y no tener certeza del diagnóstico, y hacer una consulta precoce. En base a esa consulta, en nuestros centros de salud, se hace un laboratorio, se evalúa el hemograma, los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y en base a eso, el riesgo de la persona, además del estado de hidratación. Y por otro lado, seguir con las estrategias de control de foco, de la fumigación en caso de ser necesario, y tratar de seguir trabajando con los gobiernos locales en esto de la erradicación de reservorios de montaña.